Desafío WOM Juégatela por WOM Y WOM se la juega por ti ¿Cómo? Fácil Inventa tu desafío WOM Graba un video divertido, chistoso o bizarro Súbelo usando hashtag desafiowom En Instagram o Twitter O cárgalo directamente en nuestro fanpage En la pestaña hashtag desafiowom Podrás ganar un espectacular El IG4 Y premio sorpresa Juégatela por WOM Y WOM se la juega por ti WOM Hay mucho de que hablar Buena cabros Vamos a ir por otro desafío WOM Y el siguiente desafío se llama ¡Cachetada! ¡WOM! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Envíen su video desafío WOM Hay mucho de que hablar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!